En España hay una reflexión a veces de que no se ve bien a las personas que tocan distintos palos. Me explico. Los novelistas parece que no ven con muy buenos ojos a los poetas que se meten a escribir novelas y de la misma manera los poetas sospechan un tanto de aquellos novelistas que de vez en cuando se atreven a escribir un libro de versos. El escritor que tenemos hoy con nosotros es nada menos que Juan Bonilla. Buenas tardes Juan. Yo reconozco que para nosotros es un verdadero privilegio porque Juan Bonilla es capaz de hacer eso de lo que hablamos al principio, de tocar distintos palos y tocarlos todos bien. Porque Juan Bonilla ha escrito poemarios, ha escrito novelas, escribes en un periódico también porque eres periodista y en realidad ¿cómo te sientes? ¿como poeta, novelista? Explícanos. A ver, yo me siento escritor y me parece que ser escritor significa tener la posibilidad de dedicarse a varios géneros. De la misma manera, lo digo muchas veces, lo digo siempre, que un arquitecto hace edificios de viviendas y hace palacetes o diseña un cementerio o diseña un estadio de fútbol y si estuviera aquí un arquitecto no le preguntaría a usted por qué hace diferentes... Pues a mí me parece que el oficio de escritor precisamente consiste en utilizar una serie de herramientas y dependiendo de dónde quieras llegar a veces esas herramientas te sirven para construir una novela, otras veces para construir relatos breves, otras veces casi siempre por encargo un reportaje o una columna periodística y de vez en cuando también un poema. Entonces, quiero decir, a mí es que me parece que lo natural es que un escritor se dedique a diferentes géneros, ¿no? De hecho, casi todos los escritores que a mí me gustan mucho son escritores de diferentes géneros, ¿no? Borges era un gran poeta pero era uno de los grandes cuentistas del siglo XX y no digamos ya como ensayista. Nabokov es muy conocido efectivamente por sus novelas pero era un gran cuentista y también era ensayista. Los artículos de Scott Fitzgerald son casi tan buenos como sus relatos breves y era también un gran novelista. En fin, casi todos los escritores que me gustan digamos que tocan ese abanico de géneros distintos porque sencillamente en su naturaleza está la de ser escritor. No entiendo. O sea, hay vasos comunicantes, ¿verdad? Entre un género y otro. Lo digo porque tú que has trabajado como periodista creo que en alguna ocasión te he oído hablar sobre cómo a veces ibas a cubrir cierta información y lo que allí viste luego te sirvió en alguna novela, algún libro de relatos. Claro, bueno, digamos que el fundamento de cualquier obra literaria es la vida de uno, ¿no? Aunque luego la convierta en ficción o con ella haga lo que le parezca. Dado que durante mucho tiempo el fundamento de mi vida ha sido el periodismo y he tenido que ir a muchos sitios, las cosas que me sucedían me sucedían en esos sitios a los que había ido como periodista. Y alguna que otra vez cuando a lo que iba era hacer un reportaje, una vez metido en esa ciudad, en ese ambiente, en lo que fuera, veía que la experiencia era lo suficientemente poderosa como para no encerrarla solo en un reportaje, sino para ir más allá y por qué no convertirla en una experiencia poética. Es decir, a mí alguna vez me han mandado a hacer un reportaje sobre el Liverpool y en el campo del Liverpool, en Anfield Stadium, la sensación es tan poderosa que la única manera de agarrarla de alguna manera no es ya solo el reportaje, que tiene que cubrir una serie que tiene que cubrir una serie de expectativas que impone la redacción, sino ir más allá y ya entregarte a la libertad de un poema. Pero efectivamente hay vasos comunicantes, por supuesto que hay vasos comunicantes entre mis poemas y mis relatos, entre mis relatos y mis novelas, hay pasillos, digamos, que conducen unos a otros. Juan, tú has publicado, eres alguien con una obra ya con muchos libros y esos libros además se han publicado en alguna de las editoriales de referencia, por ejemplo pienso en Pretextos, tienes algunos libros, en Racimiento, también Poemarios. Yo recuerdo que uno de los primeros libros tuyos que leí tenía que ver con un yo-yo y a mí me gustó mucho, entre otras cosas, porque aquello era un diario, Juan. ¿Qué era aquello? Bueno, en realidad a mí siempre me ha gustado mucho, precisamente por esta cosa que estamos hablando de tocar varios géneros, tratar de que todos los géneros sean el mismo género. En realidad, si tengo que ponerme confesional, lo que confieso es que a mí lo que me gustaría ser no es escritor, sino ser género literario, es decir, que yo fuera un género literario. Y ese género literario sencillamente se sustancia de la comunicación de los diferentes géneros. Entonces, pues tengo libros de relatos que se pueden leer como una novela, efectivamente, y muchos de mis poemas son claramente narrativos, podrían ser relatos. Y el arte del yo-yo en concreto parece por fuera que es una recopilación de artículos distintos, pero si los lees con un poco más de atención, efectivamente tiene algo de diario personal, de una bitácora donde se mezcla la realidad y la ficción, donde de repente hay artículos sobre arte moderno, pero también hay relatos absolutamente ficticios sobre programas de televisión que no existen. Sencillamente es un libro libre y como tal libro libre, pues le puedes colgar la etiqueta que quieras. Yo estoy profundamente en contra de las etiquetas. A mí me gustan los libros un poco que se escapan, digamos, a cualquier género. Me gustan las novelas que parecen o que tienen mucha potencia poética. Los relatos también. Me gustan mucho los relatos que tienen esa potencia de la auténtica poesía. Y al contrario, me gusta mucho, por ejemplo, la poesía narrativa, no la poesía poética. ¿Por qué? Pues porque en esa mezcolanza me parece que se produce una fricción que literariamente es muy interesante por encima de los géneros a los que pertenecen. Es decir, casi casi se puede hacer literatura con cualquier cosa. O sea, la historia de la literatura está llena de ejemplos que, ¿sabes quién diría que las moscas son poéticas? Bueno, pues Antonio Machado pensó que sí y consiguió un gran poema. Y Monterroso, también decía. Y Monterroso, efectivamente. Y es que hay muchísimos ejemplos de asuntos o elementos que hasta que un poeta no te enseña que realmente son poéticos, no te das cuenta de que efectivamente son poéticos. Pero a partir de entonces ya son poéticos para siempre. Y me parece que esa es una de las grandezas de la poesía. Y Juan, con los años, llevas ya unos cuantos en el punto de la escritura, aunque todavía eres un escritor joven, pero llevas ya unos cuantos años en esto. A la hora de escribir, ¿has ido ganando confianza o al revés? Porque hay quien dice que los años, al contrario de lo que pueda parecer, da la impresión de que le restan a uno eso, confianza, ¿no? Y lo sumen en incertidumbre. No sé si es tu caso o no. Es mi caso y creo que es el de cualquier persona sensata. Por muchos años que lleve, precisamente por llevar muchos años haciendo lo que hace, siempre que te pones a... A ver, escribir un libro, nos podemos poner estupendos o no, pero tiene algo de escalar un 8.000, ¿no? Y claro, pues cuando eres joven dices, eso lo escaló yo, pero vamos con los ojos cerrados. Si te haces mayor y te haces, por lo tanto, sensato, sabes que a lo mejor puedes hacerlo, pero no sabes ya si merece la pena, ¿no? Y efectivamente hay una incertidumbre y cuanto más escribas y más sensato sea o la vida te obligue a ser sensato, más incertidumbres tendrán. Yo sería un auténtico insensato si ahora mismo tuviera la misma certidumbre que tenía los 23, 24 años cuando empezaba a escribir, ¿no? Porque entonces la propia ambición de escribir y esa especie de seguridad en uno mismo es tal que le da igual incluso hacer mal algunas cosas. Oye, eso ya es imposible, ¿no? Y uno se perdona poco los errores. Por lo tanto, la incertidumbre está ahí constantemente y creciendo y ganando terreno. Yo lo he hablado con algunos colegas y compañeros y a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y sí, cada vez tenemos más dudas, seguramente porque cada vez sabemos mejor lo que ambicionamos y lo que queremos. Pero a pesar de eso, acabas casi que así de publicar un libro nuevo en pretexto, una manada de ñus. ¿Es el libro de relatos, Juan? Sí, es un libro compuesto por diez relatos, aunque como en casi todos mis libros de relatos, sobre todo en los dos últimos libros, en Tanta gente sola y en una manada de ñus, hay, digamos, pasillos que conectan unos relatos con otros, ¿no? Hay personajes que en algunos relatos son, obviamente, personajes secundarios, pero luego se convierten en protagonistas de otros relatos. Hay paisajes y escenarios que son los mismos y, no sé, me gusta trabajar así, ¿no? Un poco enlazando los relatos, ¿no? Relacionándote. ¿Y ahora estás preparando algo nuevo o simplemente te dedicas, después de vaciarte al publicar este libro, a tomarte un tiempo? Sí, sí, ahora es imprescindible un tiempo de barbecho. Que no lo es, ¿no? Bueno, claro, uno le va dando vueltas a cosas y, digamos, que escribir es, de alguna manera, meterse en un viaje largo, ¿no? Y los viajes hay que prepararlos, porque si no, no son viajes, son huidas, ¿no? Y escribir no debe ser una huida, debe ser un viaje. Entonces, claro, después de publicar un libro de relatos, digamos, que dista del anterior, cinco años, pues uno sabe que por lo menos tiene cuatro o cinco años para ir pensándoselo y, en fin, obviamente las carpetas siempre están llenas de ideas, de proyectos, pero ponerse en serio requiere, pues, tomar decisiones, que es lo que consiste nuestra profesión, en tomar decisiones, y es necesario tomarse un tiempo de reflexión, claro. Por último, Juan, nos gustaría pedirte que nos leyeses alguno de tus poemas, porque me parece que puede ser un broche ideal para esta entrevista. Muy bien, pues voy a leer un poema que se titula Esto quería ser un poema de amor. Y es esta cosa de cómo medir las relaciones sentimentales, ¿no? Y una de las posibilidades para medir una relación sentimental es la que se expresa en Esto quería ser un poema de amor. Tiras de las dos asas amarillas y la bolsa se cierra. Luego haces dos nudos sobre las mondas de naranja y las cáscaras de plátano, las sobras de la cena, unas cuantas docenas de colillas y una planta que ha muerto. Son doce pisos luego y unos cuarenta pasos hasta el contenedor en el que apenas cabe ya ninguna bolsa. En el momento de depositarla allí se ha iluminado un número en tu mente, 76. Son pocas todavía las bolsas de basura que habéis llenado juntos, si las comparas con las más de mil que Laura y tú llenasteis. Son muchas, desde luego, un escorial, si las comparas con las apenas diez que de aquel sótano de Londres donde March sacabas rumbo a un minúsculo depósito en el patio. En la Habana, a Marilis, cada noche colgaba la basura de las ramas de los árboles para evitar la proliferación de ratas. Llenasteis juntos veintitantas bolsas. Es fea, bien lo sabes, tu costumbre de computar amores en bolsas de basura. Tal vez un día de estos se te olvide. Doce pisos arriba hay una luz, es tu cocina. En el cubo hay una nueva bolsa que mañana llenaremos. Pues desde luego, Juan, creo que este estupendo poema da la medida de lo que es la magnífica literatura de Juan Bonilla. Juan, ha sido un privilegio tenerte esta tarde aquí. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!